Esto es el Aullido del Lobo, un canal para gente que, a pesar de todo, está decidida a ser fuerte, libre e indómita. Si tú no eres una de esas personas, este canal no es para ti. Y hoy volvemos a tener con nosotros al escritor Félix Rodrigo Mora. Es la segunda vez que viene al Aullido del Lobo. En la primera ocasión, que se perdió el vídeo, pero se conservó el audio, pudimos grabar una interesantísima conversación sobre el Consejo Medieval Castellano, sobre el comunitarismo de las sociedades medievales castellanas. Un audio-vídeo que recomiendo encarecidamente, porque tiene claves de disidencia, de contestación a la decadencia contemporánea. Y hoy vuelve con nosotros, porque es un intelectual disidente y rebelde contra el proceso de disolución, de decadencia en el que estamos. Y vuelve con nosotros, porque tuvimos ocasión de escuchar una conferencia suya, en persona, hace relativamente poco, donde habló de un tema apasionante y que no se comenta demasiado a día de hoy, ni se pone el foco en él. Que es lo que podríamos llamar el odio al trabajo en el mundo moderno. Como nunca antes, en la época reciente, el odio al trabajo hace parte fundamental de la fuente de neurosis, depresión, ansiedad, insomnio, suicidio, de los tiempos que corren. Entonces, vamos a hablar del odio al trabajo en el mundo moderno y vamos a encontrar contestación y respuesta, sanación a ese odio, de nuevo mirando a la Alta Edad Media. Igual que la otra ocasión miramos a la Alta Edad Media, para hablar del concejo abierto castellano, del comunitarismo medieval castellano. Hoy, para contestar al odio al trabajo, buscaremos respuestas en el monacato alto medieval, en lo que a ti te gusta llamar, a Feli Rodrigo Mora le gusta llamar, el cristianismo revolucionario, el monacato revolucionario. Entonces, en primer lugar, el odio al trabajo en el mundo moderno. ¿De qué estamos hablando? Pues, estamos hablando del rechazo general al trabajo que hay en la actual sociedad. Las personas sueñan con la jubilación, sueñan con situaciones en las que no tengan que trabajar. Esto es un fenómeno reciente. Antes había un sector importante en la población que le gustaba su trabajo, que desarrollaba su vocación y como persona se realizaba en su trabajo. Hoy eso se ha reducido a una parte muy pequeña. El sentimiento general es de rechazo al trabajo, pero hay razones para ello. El trabajo ha cambiado. Hoy es mucho más letal, mucho más destructivo, sobre todo el trabajo industrial, también el de servicios y agrícola, debido a la llamada organización científica del trabajo. Y también un tipo de tecnología que se introduce en las empresas con fines de control, supervisión, vigilancia, que hace que las enfermedades, enfermedades reales, físicas y psíquicas del trabajo, sean cada vez mayores. Por ejemplo, está el fenómeno de los infartos y las anginas de pecho de los lunes, que ya en algunos países como Inglaterra se han convertido en un problema grave. Y luego está la depresión ante el acto de trabajar, es decir, el sujeto se viene abajo psíquicamente, físicamente. Hay que decir que la depresión es ya la primera causa de baja laboral, pero inducida principalmente por el trabajo, al mismo tiempo se vuelve contra los rendimientos y la eficacia del trabajo, porque incluso las personas que no piden la baja, por lo que sean, no están en condiciones de hacer su trabajo de una manera satisfactoria. Por su propia naturaleza, la depresión es un problema muy grave. Baja los rendimientos, reduce el estado psíquico de la persona, la debilita y luego, como a veces desgraciada desembocadura, lleva a esa cosa tremenda que es el suicidio. Se han encendido ya algunas alarmas en relación con la crisis del trabajo de las sociedades contemporáneas. Yo entiendo que sobre todo en Inglaterra, aquí nada, se vive en una inopia. No se habla de ello nunca. No se habla, pero allí sí. Y luego está ya el famoso texto de Harry Braverman, desde el año 1976, en el cual estudia la degradación del trabajo. Pero desde entonces aquí lo que ha sucedido es que el trabajo degradado, un trabajo que no realiza la persona, que no construye al ser humano, que no le hace sentirse útil y valioso, se ha dado un paso atrás más, que es el trabajo degrada al individuo, pero ahora ya además le enferma. Entonces las enfermedades resultantes del trabajo son muchas. Voy a citar solo una, que es una enfermedad que ahora está de moda, por desgracia, que es el ictus. O sea, los estudios dicen que a partir de un número de horas trabajadas y de una intensidad y de una percepción negativa de trabajo, la probabilidad de tener un ictus se multiplica. Eso, bueno, también otras enfermedades, como pueden ser, por ejemplo, la obesidad, con su derivación o secuela que es la diabetes. En fin, que nos enfrentamos a una crisis del trabajo muy grande, muy grande en Occidente ahora mismo, pero es todavía peor en China. En China ya es, bueno, allí en China directamente es el suicidio, las empresas, las fábricas, están pensadas para que la gente no se pueda tirar por las ventanas, para que no meta la cabeza. Las máquinas. Sí, 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 todo, todo está pensado. Son porque se quedan sin trabajadores. El gobierno chino, el gobierno comunista chino, no da datos, pero yo supongo que ahora mismo el suicidio en China, porque las condiciones laborales son horrorosas, son espantosas, sobre todo para el proletariado allí, pues puede situarse en, voy a decir, un número arbitrario, pero yo he leído mucho sobre el asunto, 50.000 personas anuales. Por muchos que sean los chinos, numéricamente, eso no lo pueden soportar, porque también es una pérdida de masa laboral continua, ¿no? Como hay, los chinos tienen esos ideogramas que ellos ponen, que dicen, el trabajo, dos puntos, dicen, sin dormir, sin sexo, sin vida. Sin dormir, sin sexo, sin vida. Sin vida. Sin dormir, sin entendimiento, sin cerebro activo y ordenando, colocando, articulando realidad y sin vida personal. Eso es. Entonces, eso es lo que, claro, son unas condiciones terribles que indican que, puesto que la tensión en el acto laboral productivo en China es máxima, la sociedad china no se establece, y a mi entender, implosionará desde dentro como implosionó la Unión Soviética, pero las sociedades occidentales tampoco tienen que sentirse muy orgullosas. Claro, por seguir al hilo, comentabas en aquella ponencia que yo te vi hablando de este tema, como el modelo de Amazon, el modelo de Amazon está irradiando e intoxicando en general los modelos de producción en Occidente, es un modelo profundamente lesivo, con unas tasas altísimas de ansiedad y depresión entre los trabajadores, es decir, es un modelo de producción abrasivo para la salud de la persona, y lo ponías en paralelo al modelo chino. Decías, ojo, tanto lo que sería el desarrollo del capitalismo occidental como el desarrollo del socialismo filomarxista o neomarxista chino, genera la misma sensación de abrasión. Y de hecho, me ha gustado que has dicho, el trabajo, las posibilidades que tiene de realización, de construcción de la personalidad y de dar dignidad al sujeto, que es de donde deriva el amor al trabajo, el amor tradicional al trabajo deriva de que da realización, construcción, dignidad, sentido, te ubica en el proyecto colectivo, en el teatro del mundo, que dice Calderón. Bueno, a diario es todo lo contrario. Por un lado, degrada, y por otro lado, ya he llegado a este punto, en 10, 15, 25 años, te enferma de la cabeza, te lesiona el alma. Bueno, sí, sí, y el cuerpo también, porque claro, las enfermedades psíquicas son siempre psicosomáticas, ¿no? Mucho más la depresión, y claro, esto hace que las sociedades actuales no avancen en el terreno de los rendimientos, de la eficacia laboral, porque se encuentran con una mano de obra renuente a entregarse, a esforzarse. Lógico, no se cuenta con ella para nada, las condiciones son espantosas, la diferenciación entre los bandos y los trabajadores son más grandes que nunca, no solo en ingresos, sino en el trato diario, no hay un trato humano, sino deshumanizado. Entonces nos encontramos, pues, con una crisis de trabajo que hay que resolver. Las propuestas que se han hecho ahora en Inglaterra son más bien como de dulcificación, pero a mí me parece que eso no llega muy lejos, porque, en definitiva, ¿qué podría ser la dulcificación? Pues podría ser que les den barbaditas en la espalda, que sonrían un poco, pero el asunto tiene que entenderse de una manera más global, acudiendo a modelos del pasado y a reflexiones contemporáneas, ¿no? Y sobre todo rechazando totalmente la chinización, que es como se dice, chinización de la economía europea. Eso es una monstruosidad. Primero, por razones culturales, no tenemos por qué imitar a nadie, nosotros somos europeos, tenemos una cultura muy rica, tenemos que vivir de nuestra cultura. Y en segundo lugar, porque eso ya no funciona en China. Ellos ya no pueden parar la ola de suicidios y de depresión que se ha desatado en las fábricas. ¿Qué es lo que hacen? No hablar de ella, pegarle cerrojazos y ponerle censura. Pero aunque las cosas no se abren, no se abren, hablen de ella, siguen existiendo, obviamente. No desaparecen porque no salgan en la televisión. Claro, tú lo que planteas es interesante, es que el trabajo es una parte fundamental de la vida humana, la vida no se pasa por ella sin trabajar, sin ser productiva. Claro. Ser productivo realiza, construye y articula la personalidad y, sin embargo, el trabajo a día de hoy se ha planteado de un modo tal que ni realiza, ni construye, ni da dignidad, sino todo lo contrario, machaca al sujeto. Exacto. He explicado antes de empezar la grabación cómo hablas con jóvenes que te dicen estoy deseando que me despidan. Sí. Te desean que me despidan porque en el trabajo me abrazan y no tengo ni vida ni contenido. Sí, 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 eso es, bueno, en la charla esta a que te refieres sucedió allí de las personas que había, unas 50 o así, varias se acercaron luego a hablar, personas entre 30 y 35 años que me contaron su experiencia laboral, ¿no? Y, claro, toda era negativa, muy negativa. Esto, vamos a ver, esto no se puede mantener. Una sociedad sin tener una concepción del trabajo, y un trabajo en la práctica que funcione. Ninguna sociedad puede vivir sin el sustrato productivo, es decir, eso es imposible. O sea, realmente es lo más importante de todo. Una sociedad puede vivir, a que no debe vivir, sin diversión. También el ocio tiene una función. Pero sin sustrato productivo, que es lo necesario, el resto del sistema se derrumba. Toda la sociedad, y de hecho el mundo romano se derrumbó cuando ya Juvenal, el célebre poeta y también moralista, Juvenal aplicó aquello de pan y circo, dijo, ¿para qué quiere decir con pan y circo? Dijo, el Estado proporciona el pan y el circo, o sea, el pan y el entretenimiento a la gente. Pero, ¿dónde está la gente trabajando? ¿Cómo participa la gente en producir su pan y producir su circo? No circo en el sentido de gente matándose ahí, sino circo en el sentido de diversión. De entretenimiento y distracción. Exactamente. Bueno, dicen que la proliferación del divertimiento en las redes, de las series, de los modos de entretenimiento online, tienen que ver con esa idea de poder tener al sujeto alienado en diversiones y ocios banales, cuando no está alienado en la producción abrasiva del modo de sistema de trabajo, el que a día de hoy estamos. Claro, pero eso tiene un inconveniente muy grave, que tanto el trabajo actual como la diversión actual ha degradado tanto al sujeto que ha creado lo que yo llamo un sujeto enfermo. Porque también el ocio, el ocio colectivo, el ocio comunal, el ocio basado en lo relacional, porque la principal fuente de diversión del ser humano es lo relacional. Claro. Es el encuentro, efectivamente, y todo lo demás es complementario. La música, como no, el vino, todas estas cuestiones, ¿no? Pero sin encuentro, sin encuentro es fácil, que no sea que sea una persona muy sólida e integral, sin encuentro la persona se disuelve, se aliena. Entonces, lo que está creando es una personalidad enferma que se está viendo abajo. Y esto lo vemos, pues, incluso en las bajas laborales. Sí, la plaga de la ansiedad, la plaga de la depresión, la plaga del insomnio. Que todo eso se cura con psicofármacos, que, bueno, el estudioso principal de los psicofármacos hoy los llama psicofármacos que matan por sus efectos, su agresividad, por ejemplo, con el hígado, con los riñones, sobre todo, tienen una propensión a colapsar los riñones, y también el páncreas. La situación general, entonces, es que el mundo moderno ha generado ya, a día de hoy, odio al trabajo. Y con ello, ha creado las condiciones para su propia derrumbe, para su propio derrumbe. Y ahí tenemos que buscar una propuesta sustitutiva. Entonces, en esa propuesta donde vamos ya a la segunda parte de la conversación, que es interesantísimo. Cuando hablaste del monacato medieval, la propuesta que hace el monacato medieval de modo de convivencia y de modo de producción, y que además el monacato medieval hace esa propuesta de convivencia y de producción como contestación a la decadencia y disfuncionalidad del Bajo Imperio, de lo que es la decadencia ya del modelo de la Romanidad, del Imperio Romano. Coméntanos un poco, entonces, la situación histórica de este monacato medieval. Bueno, el monacato es una parte del movimiento cristiano, del cristianismo revolucionario. Hay que tener en cuenta lo que es el cristianismo como sentimiento revolucionario, que va más allá de lo político, porque se propone establecer una cosmovisión que no es estrictamente política, que es la cosmovisión del amor, una cosmovisión relacional y una idea de la persona y de la libertad personal. El cristianismo tiene muchas cosas, ¿no? Pero, claro, el cristianismo cae en manos de Constantino y en el concilio de Nicea hay un sector disidente, un sector que no admite las propuestas constantinianas y este sector disidente es el monacato. Monacato viene de la palabra griega monos, que es uno. En realidad es una palabra que utilizamos mal, porque el monacato cristiano solo es inicialmente. La gente huye a las montañas, a los desiertos, sobre todo al desierto de Egipto. Los padres del desierto, de la traición cristiana. Pero al principio son monos, son uno. Pero luego esto cambia, porque crean comunidades de convivencia y de trabajo, que entonces la palabra exacta es que novium, que es en griego, significa lugar convivencial, incluyendo eso desde la amistad, el afecto, el amor, todas las formas de lo unitivo convivencial. Por eso, yo tengo el vicio de llamarle monacato cristiano, pero sería mejor llamarle cenovio. El cenovio. Los cenovios es la expresión exacta. ¿Y qué es allí? Comunidad de convivencia y trabajo. Claro, y también de estudio, por ejemplo, los cenovios, el monacato, los cenovios, todos tienen sus escriptorios, dicho en el latino. O sea, lugares... Son comunidades de oración, estudio, convivencia y trabajo. Donde se estudia, por ejemplo, la mayoría de los textos clásicos que a nosotros han llegado... Gracias a los cenovios. Gracias, porque allí se copiaban. Los textos antiguos se estropean con el tiempo, los pergaminos, y hay que copiarlos. Si el clima es malo o húmedo y tal, pues a lo mejor cada 100 años. Pero este cenovio, este monacato, tiene que ver en gran medida, dices, por un lado, decadencia del imperio romano, sistema esclavista, pan y circo, latifundismo. Y por otro lado, concilio de Nicea y un sector disidente al concilio de Nicea que decide organizar la cosmovisión del amor cristiana aparte. Claro. Entonces, la cosmovisión del amor incluye la eliminación del esclavismo. La esclavitud. Entonces, esta era una cuestión decisiva, lo que pasa es que era implícita. Pero es una cuestión muy importante y que Europa Occidental, la cultura europea, es la única que ha creado una sociedad no esclavista desde la Alta Edad Media. Recuerdo, quien no lo sepa, que el esclavismo, por ejemplo, ha sido común en el este europeo, en Rusia, hasta la abolición por el zar en 1861 de la servidumbre. Servidumbre es la palabra antigua, espartaco no era un esclavo, no existía esa palabra, es un neologismo del siglo X, era un servus. Entonces, ¿por qué no se hace nunca un decreto de abolición en Europa Occidental? Porque ya se había abolido en la Alta Edad Media. Y se hizo una abolición por abajo, o sea, pueblo a pueblo y tal. Entonces, el argumento fundamental era, bien, nosotros queremos crear una cosmovisión del amor y una sociedad del amor. ¿Cuál tiene que ser el elemento? Cada cual tiene que trabajar con sus manos, y así no será necesario tener gente especializada en que trabaje para nosotros, ¿no? Entonces, se crea una ética de trabajo muy fuerte. Cuando se leen las reglas monásticas, vamos a llamarlas allí, aunque sería mejor, como he dicho antes, Cenobíticas, pues hay muchas reglas, se conservan, yo algún, me puse un tiempo, y quizá haya doscientas, trescientas se conservan, ¿no? La más famosa, la regla de San Benito, que se escribió en Italia en el siglo VI, ¿no? Entonces, pues estas reglas, ¿cuándo puedes saber que estamos ante, verdaderamente, un cenobitismo transformador y creador de lo nuevo, cuando insiste mucho en la noción de trabajo? Pero en la noción de trabajo creativo y productivo, que se hacía de dos maneras, existía un tipo de trabajo de naturaleza individual, pero un tipo de trabajo también de naturaleza colectiva, es decir, los cenobios eran unas unidades de trabajo. Esta ética del trabajo, tan importante para este cenobio, para este monacato revolucionario, que da la contestación a la decadencia de Roma, al esclavismo romano, ¿en qué consista efectos prácticos? Es decir, ¿cómo se organiza el trabajo en esos cenobios? Porque además explicabas en la ponencia que yo te escuché, que no sólo se organiza el monacato alrededor de esa ética del trabajo, sino que las villas y aldeas, que están en dependencia e interrelación con el monasterio, desarrollan un modo de producción análogo al del monasterio. Sobre todo a partir de los monasterios familiares, que es una institución específicamente hispánica, que no lo hubo en el resto de Europa, los monasterios familiares eran donde la unidad que se incorporaba al monasterio no era personal, sino era una familia. Una familia entera. Era una familia entera. Entonces, el monasterio tenía, en primer lugar, unas tierras en las que trabajaba. Es decir, que este trabajo no era por motivos de enriquecimiento, eso era muy tardío, ya para el monacato degenerado del siglo XIII-XIV, sino que se trabajaba, se producían unos bienes que estaban a disposición de la gente. En segundo lugar, se cuidaban mucho los trabajos artesanales y los oficios. Es decir, no todo era agrícola y ganadero. No, 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 ahí se hacían trabajos del hierro, trabajos de la madera. Incluso parece que algunos monasterios se especializaron en la fundición del hierro. Yo he estudiado bastante los sistemas de fundición antiguo, lo que se llamaban ferrerías, que es donde del mineral de hierro se sacaba el hierro. Por ejemplo, he seguido mucho las ruinas que quedan de ferrerías en la Sierra de la Demanda, en Burgos, y estoy muy interesado en eso, sobre todo a partir de los estudios de un autor que se llamaba Alboa, de apellido. Entonces, pues, ellos hacían también mucho trabajo productivo de tipo, podemos llamar, industrial. Y era muy eficaz, porque se hacía con una idea superior, que es la idea de que nos tenemos que quitar de encima la esclavitud y tenemos que crear una cosmovisión del amor. Entonces, para mí, el acto de trabajar, decía el individuo correspondiente, es un acto de amor, es un acto de servicio. Es un acto de servicio, es decir, yo sirvo a mi gente trabajando. Y eso luego fluía, porque estos bienes no eran objeto de intercambio, sino eran objeto, intercambio mercantil no era un objeto, pero sí podían ser objeto de intercambio no mercantil. Es decir, la gente aportaba lo que tenían los monasterios, y los monasterios le daban, por ejemplo, especialistas en crear máquinas de agua. Es decir, los monasterios introdujeron elementos de mecanización muy importante a través de lo que se llaman máquinas de agua. Molinos. Molinos de agua, pero hay muchas más, por ejemplo, machacadores de mineral, sierras de agua, una máquina importantísima, batanes que eliminaron la necesidad de pisar los tejidos de lana, que era un tormento, sobre todo, para las mujeres en la sociedad antigua. Es decir, sí, creó un sistema maquínico. Pero todo se hace en torno a la creación de una comunidad de intercambio y autarquía. Es decir, no se genera un excedente con el que generar después una bolsa de capital, sino que lo que se hace es una sociedad que subsiste y se da a sí misma sostenibilidad por la propia producción de bienes y recursos que genera. Claro, hay que tener en cuenta que otro de los principios de aquel cristianismo era la negatividad del dinero. Y entonces no se quería, bueno, por ejemplo, aquí en Castilla no se acuña dinero hasta el siglo XII. Es muy importante eso, porque se consideraba que el dinero cumplía una función corruptora y que la riqueza material no podía ser el objetivo de la vida. Es decir, habría una idea... Ser fundamental, fundamental en la sociedad tradicional. Pero esto no significaba que no se pusiera mucho énfasis en la creación de todo tipo de máquinas. Y de prosperidad. Y de prosperidad, pues lo voy a decir, por ejemplo, que probablemente ya en el siglo IX el río Pisuerga tenía una máquina de agua cada tres kilómetros. Daros cuenta lo largo que es el río Pisuerga y entonces las máquinas de agua se ponían cada tres kilómetros para que no se quitaran unas el agua en verano y tal, ¿no? Sí, porque tú planteas que en el estudio que has hecho de estas comunidades, en general ellas tienden a ser prósperas desde el punto de vista de la producción de bienes, de sustento y bienes materiales e incluso el convivencia, porque explicabas que hay un hora el labora, ahora lo comentaremos, el monasterio funciona conforme al hora el labora, pero también el festum, las canciones, el encuentro, la convivencia, el ágape, el amor, es decir, los aldeanos que dependen del monasterio, tienen como obligación diaria también el amor, el encuentro y la convivencia. Sí, eso aparece, por ejemplo, en los edificios románicos, yo tengo un libro sobre arte románico. Sí, muy bueno, os recomiendo. Donde aparece la cuestión de los 24 ancianos del apocalipsis, según el mito del apocalipsis, celebrando a Dios, entonces aparecen tocando instrumentos, que muchos de ellos sí han desaparecido, algunos constructores de instrumentos se basan en ellos para ponerlos en funcionamiento. Eso era una incitación a la fiesta, si estos 24 ancianos estaban haciendo música para agradar a Dios, significaba que también había que hacerla para agradar a los otros. Quiero decir que la música europea hoy no tiene el nivel, eso lo dice, por ejemplo, Jordi Saval, ha perdido muchísimo de la capacidad que tenía, por ejemplo, el uso tan importante que era el arpa, la cítara, que era un instrumento decisivo en la fiesta medieval. Entonces, en los monasterios estos hacían, al mismo tiempo, trabajo, convivencia, era muy importante la convivencia, porque el trabajo tenía un tiempo limitado. El tiempo de trabajo era limitado, primero porque había muchos días de asueto, de fiesta, o tal, que eran unos 150 al año. Eso es lo que se quería, claro, 150 días de fiesta, oración y encuentro. Y luego, se suponía que la jornada de trabajo óptima no debía llegar a las 6 horas diarias, el resto de los días de trabajo, ¿no? Pero ahí también se podría incluir, por ejemplo, lo que eran las comidas, que eran muy interesantes, la gente comía, pero claro, se estaba reconfortando el cuerpo, había que hacer el espíritu, y entonces se buscaba un lugar donde alguien leía un libro, donde se leía un libro... Durante la comida. Sí, durante la comida. Durante la comida, o bien podían ser también libros de historia, se leía mucho a Dito Livio, se leía los 12 libros, me parece que se llaman así, de la arquitectura de Vitruvio, es decir, los monestros tenían de todo. Quiero decir aquí también que, en contra de lo que se ha dicho, el cristianismo revolucionario no destruyó la cultura clásica, sino que la recuperó, quien la destruyeron fueron los romanos de la decadencia. Los romanos de la decadencia, sí. Se dejaban abandonadas, no se podían pagar, se quemaban y tal, ¿no? Y entonces recuperaron los mitos, o no los mitos, las realidades buenas del pasado, como era el caso, por ejemplo, de Cincinnati, este romano, romano de la mos majorum, o sea, mos majorum significan las costumbres de nuestros antepasados. Esto se supone que se van perdiendo, se pierden con Augusto en el siglo I, con la creación de la dictadura militar de Augusto, pero, anteriormente, las normas morales y los criterios de convivencia y relacionales que guiaban a los romanos. Y eran criterios morales muy instrictos, con lo cual la gente tenía mucha dignidad, mucho otro respeto, y hacía bastante bien. Entonces, Cincinnati, que vivió en el siglo V antes de nuestra era, cuando Roma estaba naciendo, tendría 300 años solo, pues entonces a él le llaman, porque había un problema allí, había un ataque, y entonces había que organizar la sociedad romana para la autodefensa y para vencer a los que venían. Entonces, él organizó el aparato militar, dictó unas leyes, y él no quiso quedarse como jefe, no, volvió a su trabajo y volvió a acoger la Esteba del Arado, la Esteba del Arado... Y volvió a trabajar en el campo. Volvió a trabajar. Entonces, es un ejemplo que... Tengo una catorra vindicada, la figura de Cincinnati. Sí, sí, mucho, mucho, porque decían, ves, aquí esto es como tiene que ser, las personas, tenemos que hacer de todo en la vida para ser sujetos integrales. Entonces, él pensó que él no quería ser un parásito, vivir del trabajo de otros, porque él se daba cuenta del mal que estaba haciendo al mundo romano eso ya, tardaron siglos. Pero entonces ya había una mínima, todavía una inicial decadencia de la Mos Mayorum, que es lo que había hecho grande Roma, porque la Mos Mayorum creó... Sí, la figura ejemplarizante de los fundadores, por decirlo así. De los fundadores, sí. De Chinchinato, Catón, también era una de las figuras ejemplarizantes. Estoy pensando que entonces, en este monacato, lo que se traslada es una especie de armonización de la vida humana con el medio, con las horas de luz, con las horas de noche, con las horas de descanso, armonización de la vida humana con el medio y con la necesidad de producción de bienes. El hombre ya no está en el paraíso, se ve obligado a trabajar, recordemos que al ser expulsado del paraíso en el Antiguo Testamento tendrás que sudar para obtener el sudor de tu frente, para obtener el pan. Entonces, dan una especie de organización armónica en la que al sujeto y a la comunidad le va a dar tiempo a la contemplación y la oración, al trabajo y la producción de bienes, y al encuentro y el amor, la convivencia, la relación mutua. Y al estudio. Y al estudio. Al estudio, sí, sí. Era muy importante, no podía haber un monasterio. Que los monasterios no son estas cosas que nosotros vemos ahora enormes, esas son construcciones posteriores, ¿no? Algunas de ellas. Eran muy pequeñitos en principio. Eran pequeñitos y en principio eran donde podía ser una casa de barro con techo de paja, donde se reunía una serie de gente. Aquí en el mundo hispánico se hacía el pactum monástico. El pactum era el acuerdo de convivencia, se le hacían los criterios, y había, entonces el pactum era el acuerdo, el reglamento, pero el cual se regía, ¿no? Y también había otra institución anómala que creaba horror en Europa, en ciertos ambientes que eran los monasterios dúplices, donde convivían hombres y mujeres. Había un estudio sobre los monasterios dúplices en Galicia, que recomiendo, está en gallego y en castellano. Pero aquí el pactum era muy avanzado, porque entonces establecía que la supremacía de la comunidad, entonces el abad, o el... era solo el primero, y tenía que responder ante la comunidad cuando éste se reunía en asamblea. Es decir, el pactum era decir, tú, que eres el abad, no lo has cumplido, ¿ves? Entonces, ahora te destituimos y las cosas cambian, ¿no? Esto era el fe... Ahí se conservan muchos pactum monásticos, normalmente... Y esos irrabian después a las aldeas, que están en relación de dependencia con respecto a esos monasterios. Se conservan cientos de ellos, hay alguna recopilación de pactum... Generalmente estaban firmados por 10, 12, 20 personas, eran los que... Y aquí existía ese asunto, ¿no? Por el tipo de nombres, se sabía que eran a veces mujeres y hombres, o sea, según... Pero, a ver, por un poco ir concretando, ir tratando de actualizar esto para los tiempos que corren. Fíjate que he anotado oración, estudio, trabajo y convivencia. La oración como el acto contemplativo del misterio, la trascendencia del sentido último, el estudio, la formación del intelecto, la comprensión de la historia, del pasado, del mundo en el que vives, la convivencia, el encuentro con los otros, y el trabajo, el cual es dignificado. Todo el mundo trabajará. Y todo el mundo, desde el más alto al más humilde, ocupa un lugar en esta producción que no aspira tanto a la riqueza como a la sostenibilidad en el tiempo. Bien, si estas serían las claves fundamentales de este monacato revolucionario alto medieval, que irradia en general a la sociedad medieval alto medieval, me acuerdo que hablaste de cómo en los Ancares, creo recordar que mencionaste a los Ancares, como un lugar que hasta los años 50-60 vivió así. Las aldeas vivieron conforme a organizaciones muy análogas a esto. La cabrera, la cabrera es... La cabrera... La comarca es la cabrera, en León, la comarca más occidental. Sí. Pero la cuestión es, ahora, maldita sea, es la antítesis de Amazon. Sí, claro, claro. Es la antítesis de la China neomarxista del siglo XXI. Es la antítesis de los modos de producción que tenemos ahora, de derivación capitalista, de derivación comunista. Por decirlo de una manera genérica, los distintos capitalismos, los distintos, entre comillas, comunismos. En contraposición a ambos, está este modo de producción tradicional, que además surge, fíjate, me parece muy interesante, como respuesta a la decadencia del Imperio Romano, que ya funciona con todo lo que es el esclavismo, el latifundismo y el pan y circo. La decadencia moderna, perdón, la decadencia romana, que en cierta medida nos resuena con la decadencia contemporánea. Entonces, ¿cómo actualizar esto para los tiempos que corren? La gente que nos vea, que está abrasada por el trabajo. Las personas que saben, maldita sea, todo esto es muy bonito, pero yo vivo en un sistema que tritura a las personas. Mi trabajo me tritura. Estoy en ese modelo abrasivo, que la chinización o la amazonización de la producción, de cómo puedo implementar en mi vida, o cómo podemos implementar las enseñanzas de esa armonía que pone sobre el tapete del monacato medieval frente a la desarmonía, el desorden y caos del modelo de producción moderno, contemporáneo. Bueno, ahora la propiedad de los medios de producción, de trabajo, la propiedad de las herramientas, instrumentos de trabajo, está concentrada en una minoría de grandes compañías. Y es más, en los últimos años hemos visto como la pequeña empresa, donde las condiciones de trabajo son más humanas, porque hay una cercanía entre el empleador y el empleado, e incluso los autónomos, que es una cosa muy interesante, a los que yo tengo mucha simpatía, incluso el pequeño agricultor que está siendo privado de su derecho de propiedad sobre la tierra debido a la avalancha de leyes que el gobierno de Madrid y el gobierno de Bruselas pone de tal manera que él ya no es propietario, no puede tomar casi ninguna decisión, porque si no le multan. Entonces, estas condiciones son bastante dramáticas, hay un poder muy grande, unas fuerzas enormes que impiden el crecimiento de las formas autónomas del trabajo, se puede eso sí intentar sistemas de trabajo alternativos, cooperativos, tampoco hay que fiarse mucho de las leyes sobre cooperativas actuales, que siempre llevan las cosas para que las cooperativas dependan de los bancos y se endeuden y tal, eso es así, pero yo diría que lo que por ahora podemos hacer sobre todo es tener en cuenta que esto sucedió y luego buscar las grietas, los agujeros, las maneras como esto pueda implementarse, y en tercer lugar, denunciar lo que hay y denunciarlo con la satisfacción de que lo que hay no tiene continuidad, porque el sistema se está desmoronando, el sistema de trabajo básico de esta sociedad que es lo más fundamental, se está desmoronando, eso está claro, los rendimientos se están viniendo al suelo, los gastos en tecnología no compensan porque no... y el odio al trabajo es plaga, lo que es evidente es que el odio al trabajo es plaga, no es que seamos más vagos que nuestros abuelos, es que realmente estamos en una situación abrasiva respecto al trabajo. Claro, era otro trabajo el que se hacía, otro tipo de sociedad donde el individuo era más considerado, no, ahora que, por ejemplo, en las grandes compañías, en las grandes empresas, el individuo es usado como un limón exprimido en 15 años o incluso en menos, queda el sasto, queda destrozado... Y eso contabas, que había unas estadísticas sobre Amazon que nadie trabajaba en Amazon más de 15 años. Y luego se le deja ahí tirado y se mete otro trabajador, pero esa persona que se deja tirada, además del daño individual, es un coste, es un cargo, porque ha quedado tan destrozada por esa experiencia que ya muy difícilmente se adapta a ningún trabajo. Entonces, es una persona carne de seguros de desempleo, de hospitales, de psicólogos, terapia... Claro, todo eso vale mucho dinero. Entonces, esto si pasa en un 1% de la población no tiene mucha importancia, pero si pasa como puede ser ahora ya el 20%, esto no se puede mantener. Es decir, se ha llegado un momento límite, entonces hay que hacer como una movilización cívica, ciudadana, para plantear que las cosas no pueden seguir así y que hay que hacer una revolución en el trabajo, que es lo que yo llamo la revolución del trabajo libre, que incluyó también muchas otras cuestiones como la fusión de trabajo y la fiesta. O sea, antes el trabajo iba unido a la fiesta y la fiesta iba unida al trabajo. Siempre. Los sistemas de trabajo comunal, como hay tantos en la península ibérica, por ejemplo, en Castilla la Hacendera, en León la Facendera, en el País Vasco la Ossolán, etcétera, siempre unían trabajo y fiesta, porque se suponía que era un acto que ambos construían al ser humano. Las dos caras de una misma moneda. Pero no una fiesta degradada, brutal, como es ahora la fiesta, y además aburrida, sino todo muy integrado. Entonces, también hay que buscar esta integración. Tiene que haber un puntito de fiesta en el trabajo y también considerar que el conjunto tiene que servir a crear un ser humano de calidad superior. Eso es el punto decisivo y no simplemente bienes. Vamos a ver, la idea de que el trabajo crea bienes no es verdad. Crea bienes y crea seres humanos. Esa es la clave. Crea o descrea. O sea, en el sentido de descrear, de destruir. Crea o destruye. Crea bienes y seres humanos. Aquí la cuestión es que se saca de la ecuación en todos los horizontes de la modernidad la creación de seres humanos. Eso lo hace Adam Smith, que, bueno, es un fulano que algún día habrá que darle una paliza. Hay que revisarlo, hay que revisarlo críticamente porque normalmente no se le ha hecho más que una crítica marxista, pero no se le ha hecho cuando él habla del asunto de los alfileres y la especialización. Y, claro, primero que hay que ver que se saca una teoría de la especialización. Es un duro ejemplo, me queda tónito, ¿no? Quitaría a cero de esos ejemplos, pero él no... Y en segundo lugar dice, claro, la productividad del trabajo se incrementa, el número de alfileres se incrementa, pero el individuo que hace eso se degrada mucho, se embrutece y él no dice se enferma porque, bueno, creo yo que se auto-controló, se auto-reprimió, se auto-censuró, pero entonces hay que decir, señor Smith, ¿y para qué vale entonces a la gente que los rendimientos se incrementen si eso es disfrutado entre comillas por un individuo que ya no es un ser humano, que usted lo dice? O sea, es contradictorio, ¿no? Porque, ¿de qué le vale a una persona que ha sido degradada por unas condiciones de trabajo degradantes el que luego tenga más bienes a su disposición que ni siquiera... Que haya generado un margen de riqueza grande si el sujeto ha quedado alienado. Y el tiempo de trabajo que es una parte tan importante del tiempo de la vida, se convierte en un tormento. Es lo que pasa a día de hoy. Claro, que por eso la gente piensa en una situación, pueden ser las vacaciones, puede ser la jubilación, ¿no? Pero, claro, es comprensible, ¿no? Pero tenemos que mantener en claro que es este trabajo no el trabajo en general el que es negativo. Y entonces, buscar fórmulas para la regeneración del trabajo, porque ahí nos lo jugamos todos. yo entiendo que como mucho en diez años las sociedades occidentales tienen que plantearse el problema del trabajo. Pueden seguir el modelo chino que es más sistemas de control, más tecnología de control, más apremio, más horas de trabajo. Eso lleva sencillamente a la desintegración, al suicidio. Mira, el caso del poeta chino Susi Lee, que por cierto era católico, no entiendo cómo siendo católico se suicidó. Pero él lleva muy contrario al suicidio. Bueno, también él viene en una tradición en la que el suicidio sí es asumido como un acto de dignidad en determinadas circunstancias. Pero bueno, a lo que voy es que has hablado de que el trabajo construye bienes, prosperidad y construye personas. Bien, pues el raro característico de la época actual es que el trabajo no construye personas. Claro, y a partir de ahí no construye bienes porque esta idea de que lo robó la robótica, que tontería leer los estudios serios de la gente que entiende de robótica y de los cuentos que ellos te reconocen que la robótica hace ciertos trabajos y no incrementa los rendimientos porque el problema de toda la tecnología moderna es que consume demasiado deprisa al trabajador. si antes un trabajador estaba en condiciones laborales unos 40 años, o sea, más o menos... Ahora en 20 está quemado. Sí, 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 exactamente. Esto ya... Mira, hay un estudio sobre un trabajo francés de hace 40 años que lo señaló. Yo ya leí ese libro que hay una traducción en castellano y no lo entendí entonces porque decía, bueno, ¿cómo puede ser? Porque, bueno, yo empecé a trabajar en una fábrica joven con 18 años y para mí fue una experiencia positiva porque tenía un trabajo muy creativo excepcionalmente y entonces y no lo entendía eso y luego volví a hacer la lectura de este tío que se llama Gors de apellido y entonces lo entendí. Decía, cada vez más el individuo se agota, agota en el sentido físico y psíquico porque la experiencia es tan estresante, es tan brutal. Esto es como... No hay verdadera implicación. Claro, esto es como personas que pasan situaciones límites, por ejemplo, pues vamos a poner un ejemplo un naufragio en un barco, ¿no? Entonces eso deja tan marcado al individuo psíquica y físicamente con que el individuo luego sea recogido y se salve. Ya no es luego nunca capaz de... Hay ciertas experiencias que son tan dramáticas... Que a no ser que haya una buena fortaleza o terapia, el sujeto queda muy marcado. Claro, por eso antes se incorporaba tanto, por ejemplo, el trabajo con los trabajos comunitarios, por ejemplo, la Zendera en Castilla, pues inmediatamente se sacaba el rabel. El rabel era... Se cantaba. Se cantaba. El trabajo estaba vinculado al canto, al encuentro, a la diversión, la fiesta y el trabajo en las aldeas estaban muy interrelacionadas. Y eso no era una paletada como algunos creen, sino una medida muy inteligente. Por ejemplo, se solía tomar y en el momento de la fiesta los tres productos eran pan, queso y vino. Se tomaba un poquito, se cantaba, se bailaba, se celebraba las incidencias del trabajo y luego, dos o tres días después, pues si era tal, se hacía otra pequeña reunión para ver cómo se podía mejorar el trabajo, qué se había hecho bien, qué se había hecho mal. Es decir, el trabajo... No, lo que pasa es que la rueda en la que estamos ahora impide desarrollar esa manera saludable, armoniosa de relacionarnos con el medio, con el trabajo y con la construcción de la persona. Claro, como el criterio en catalán se hace una demanda de trabajo eficaz, en catalán se dice la feina benfeta, o sea, que quiere decir el trabajo bien hecho. Entonces, eso era un criterio fundamental, el trabajo tenía que estar bien hecho, era una cuestión de dignidad personal. Si no hacía mal su trabajo, se dañaba a sí mismo, porque se obligaba a sí mismo a hacer algo que era chapucero, mediocre, creer miserable. Eso es así, era indigno, había muchas indignidades en la sociedad tradicional, o sea, cosas que uno no podía hacer porque se degradaba. Por ejemplo, pegar a una mujer, eso... Sí, sí, sí. Eso era algo que... Había una idea de dignidad interior que afectaba a todas las acciones de la vida y que afectaba al trabajo, pero al mismo tiempo el trabajo estaba inserto en un conjunto orgánico que lo dotaba de sentido y no era simplemente una trituradora que exprimía y después dejaba a un lado al sujeto exprimido. El individuo era considerado como trabajador y por lo tanto era parte concernida en las tareas que se hacían. Al perderse todo eso pues ya hemos llegado a la situación actual que ya digo, tendrá que buscarse no sé cuál, sigo con interés en la escuela inglesa esta de regeneración del trabajo, no espero nada de ella porque es muy institucional, porque está ligada a algún ministerio de allí, no sé cuál, pero bueno, vamos a ver qué les ocurre. Mi propuesta ya digo es hasta donde se pueda si se hay agujeros o sitios en grietas, pues hacerlo. Luego, en las empresas hay que estar unidos, no hay que dejarse vencer por la depresión, por la angustia para conquistar mejores condiciones laborales, no en el sentido económico, porque estar a todo el sindicalismo amarillo y horrible lo lleva todo al dinero, no señor, lo que hay que conquistar son condiciones de trabajo que sean respetuosas, es donde el individuo pueda construirse, tenga tiempo y energía para atender a su familia, para atender a su formación intelectual, para ser un ser humano, y no simplemente ser un animal laboral, que es lo que los antiguos llamaban a los esclavos, los esclavos eran animal laboral, es decir, animal trabajador, eso significa... el modelo moderno ha generado básicamente animals laborans, entonces hemos llevado al modelo esclavista de Roma por otra camina. Entonces hay que hacer eso, y luego en tercer lugar, tener fe y confianza en que las gentes del futuro conocerán otro tipo de trabajo, porque este no puede... es clarísimo, por ejemplo, vamos a ver cuántos ictus van a... hay un estudio precioso donde dice, a partir de tantas horas de trabajo en la semana de horas de trabajo da 70, y a partir de 60 horas elictus multiplica por mucho sus posibilidades, sus posibilidades, pero dice, pero claro, este tiempo hay que tomarlo en su relatividad, depende del estrés laboral, dice, con estrés laboral pueden ser muchas menos horas, pueden ser 60 horas, mucha gente hace ya 60 horas, ahora mismo, 3 horas, 2, 3 horas de trabajo lo hace hasta el rato, y encima no te la pagan, porque esa es otra, porque... Ya, 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 entiendes, entonces, eso quiere decir que que este problema o, por ejemplo, el desencadenamiento de una bulimia incontrolable para encontrar alguna satisfacción biológica en una situación de insatisfacción total, cuando el individuo se le ha privado, además, de una vida de afectos, afectiva, familiar, porque ahora mismo la familia nuclear se está desintegrando, lo que hace es poner capas y capas de experiencias aparentemente intensas para tapar la lesión interior. Entonces, todo eso hace que el individuo pues se entiende por ejemplo a una trituración masticadora, como digo yo, incontrolada que le convierte en una persona enferma. Entonces, todo esto lo que está generando es la destrucción de la mano de obra, que esto ya sucedió en el mundo antiguo cuando también la crisis del trabajo por la presión del esclavismo romano creó el problema de los águer deserti, águeres campos, campos desiertos, porque es que no había nadie, porque no nacían niños como ahora y la gente se moría y luego las ciudades abandonadas. Cuántas ciudades para mí la más importante en Castillas, Clunia, Clunia en Burgos, que llegó a tener 90.000 habitantes y desapareció, vamos, ya en el siglo III era una aldea, y allí estuvo no sé qué emperador, cuando le nombraron emperador en Roma, él vivía en Clunia y él fue llamada a Clunia y me parece que era el emperador domiciano, no estoy seguro, y él fue para Roma para tomar, digamos, los atributos de su mando, ¿no? Quiero decir con esto que Clunia era muy importante. Bueno, pues con todo esto me gustaría acabar con un mensaje esperanzador, que la gente que está en una situación difícil no se deje llevar a los psicofármacos, que vea lo positivo de su situación tan difícil, que se fortalezca interiormente, que dedique mucho tiempo a buscar la noción romana de virtud, que viene de la partícula vir, que significa fortaleza, deiviris, viris significa el forte, o viril, o forte, entonces todo esto y que tenga confianza y fe en que vendrán tiempos mejores y que construiremos tiempos mejores y para lo que sea, si yo puedo echar una mano a alguien, pues aquí quedo y aquí estoy. Muchas gracias, hombre. Yeah, muchas gracias.